Tengo acá al fil por H3 también, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, es decir, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué le hacemos clic al videito de ajedrez estelar si no es para ver la sangre brotar en las arenas de las 64 casillas, estimados fieles? ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué vengo? ¿A cambiarle las piezas? ¿A jugar finalitos? No, 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 no Tengan todos muy buenas noches fieles de las arenas de las 64 casillas, bienvenidos al episodio número 48 de la serie Speedrun En este día nos encontramos con 2.165 puntos de rating, estamos yendo hacia los 2.400 Vamos a ver si podemos jugar una Trompovsky específicamente, es una apertura que me habían pedido varias veces Y yo tenía una lista de aperturas, pero se mezcló con otros papeles, porque no tengo Word instalado y lamentablemente la perdí Bueno, caballo de 4, en este caso tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer Se puede jugar o al fil g4 o al fil h4, existen otras jugadas más extravagantes como dama c1 o también h4 En lo personal creo yo que voy a jugar al fil f4 y muchos me dirán Bueno, pero para qué sirve el al fil en f4, por qué no lo pusiste directamente ¿Cuál es el beneficio de generarle al rival la posibilidad de tener un caballo en e4 en lugar de en f6? ¿Cuál sería nuestra ventaja? Bueno, básicamente la ventaja radica en que tal vez en algún momento podemos jugar f3 y echárselo De teoría de esto no conozco absolutamente nada, estoy jugando un poquito a ojo Intentando ocupar el centro de esta manera y bueno, veremos qué es lo que sale en esta partida Si él me come, cambiar de dama no estaría mal, no estaría mal para acelerar un poquito el enroque largo Aunque creo yo que le comería de al fil Sí, no le voy a cambiar las piezas a este buen hombre Bueno, ahora f3 no sé hasta qué punto tenga sentido Le voy a jugar c3 Si él me come el caballo, ahora sí le voy a poder comer de dama Y me reservo la casilla c4 para intentar poner este caballo mucho después Este caballo tiene que llegar a esta casilla Todo lo que nosotros vamos a estar haciendo Bueno, la verdad ahora ya no sé La verdad ahora ya no sé Pero yo pensaba en un plan de intentar meter a cabahuasca en c4 Pero acá me parece que voy a esperar que se enroque Me voy a hacer un poquito el boludo Y le voy a tirar el h como si no hubiera un mañana Le voy a jugar e4 Como que soy un hombre central Desinteresado del resto de los aspectos de la vida Ahora voy a sacar las piezas Como si yo también estuviera muy apurado en enrocarme Pero al momento que él se enroque Bueno, todavía no se enroca Se lo está viendo venir Está viendo venir que estamos yendo por él Ahora creo que este h3 está bien Porque él está obligado a cambiar el par de alfiles Es decir, él me come de alfil Yo le como de alfil Y de vuelta va a tener que tomar una decisión O se enroca largo o se enroca corto Creo yo Excepto que quiera seguir dando algunas vueltitas con las piezas Por ejemplo, un eventual caballo de 5 Podría haber sido Y acá sospecho que si yo me enroco corto Él también se va a enrocar corto Bueno, ¿qué le vamos a jugar? Eat more plants Me dice Bueno, usted va a ser la planta que voy a comer en este día Señor Alfil e2 por ahora Siempre tengo la posibilidad de jugar alfil e3 también Y f4 Empezar a ir un poquito ahí al centro Bueno, se enroco Con Caixa como testigo de nuestro coraje Tenemos que ir allá y allá Posiblemente alfil h6 primero no estaba mal Sospecho que el tipo va a querer golpear Exacto En el flanco de la dama Y acá no le vamos a dar mucha pelota Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros simplemente cerramos ahí un poquito lo que viene siendo la canilla? Estaría muy mal Después de última me puedo ir de rey No, es decir, yo no necesito enrocarme Si me enroco ya voy a perder a la torre de la columna h Que es algo que nos interesa Pero bueno, de repente irnos de rey Tirar el h y alfil h6 Nuestro plan anda más o menos por ahí Bueno, es lo que estamos intentando hacer Ahora me ataca este peón El buen hombre Dama e3 Puede tener un jaque por acá Jugar f3 me va a dejar esta casilla sin defensa Entonces, ¿qué hacer? Bueno, nos tenemos que entregar en cuerpo y alma a Caixa Si él captura el peón Yo le juego dama e3 Contra peón jaque Me voy de rey Y no me importa nada Porque ya le jugué h5 Y que Caixa me contemple Y me guíe a la victoria Si es que así tiene que ser Y si no, mala suerte Perderemos Pero con Caixa como testigo De nuestro coraje Me voy a ir un poquito a la mierda de rey Me puede comer este peón O me puede comer este peón O me puede comer todo el flanco dama Si quieres, la verdad En este momento Mi mayor anhelo es Darle jaque mate No estoy pretendiendo otra cosa Este caballo está atacado Lo podría capturar a cambio de esta torre O le podría meter la torre acá Pero él me va a comer este peón Creo yo que cambiar este caballo En principio está bien Supongo que me comerá esta torre Habría que ver si acá el ataque Estaría llegando a algún lugar O si él me va a coronar y listo Pero en principio creo que Correctrium Él tendría que tomar una decisión por ahí Estoy totalmente aterrorizado Le voy a jugar acá Voy a intentar jugar torre por h7 Con Kaisa Como testigo de mi coraje Si me juega torre f7 Ya no sé si esto sirva Posiblemente no Contra torre f7 No sé si meterle dama e6 O qué hacer 25 segundos Contra 26 Ahora Contra eat more plants Bueno Se lo está pensando mucho La jugada torre por h7 Se ve que le está doliendo La jugada Dama por e7 Tal vez atacándole este mate Tampoco se la ve fea Ahora le voy a jugar un poquito De la dama por e6 Vamos a intentar capturar El peón de h7 Y bueno Básicamente todavía no me está amenazando Absolutamente nada Le voy a comer acá Y si él me come de rey Yo le voy a jugar también Dama por h7 Como él no me come Le doy este jaque Cuando tapa de alfil Si es que tapa de alfil Tenía torre 8 jaque No ha sido el caso Vamos a darle otro jaquecito Por acá La torre está defendida Otro jaquecito por acá Otro jaquecito por acá Otro jaquecito por acá Y con este bonito jaque mate Estaríamos finiquitando la partida La secuencia final Fue este jaque Este jaque Este jaque Este Este Y ahí estaríamos Bien Vamos a ver si quiere una revancha No ha aceptado El buen hombre Bueno Tendremos que Dar a la fuga Vamos a intentar jugar otra Apertura Trompowski A ver si nos sale un poquito mejor Ahora que la verdad Que en la partida anterior Estuvimos arriesgando Más de la cuenta Acá tienen dos Trompowski Que me la vienen pidiendo Más o menos Del episodio 13 Del speedrun Y me No sé Creo no haberla jugado nunca Me olvidé Ya les digo La lista se extravió Contra este G6 Hay un plan que me gusta Primero Le comemos Ahora le vamos a jugar E3 Y este alfil Va a salir por D3 El plan de desarrollo El plan de desarrollo Bueno Me caga la partida O sea Contra una jugada normal Como por ejemplo Alfil G7 Y en roque corto Nuestro plan era Alfil D3 La dama para F3 El caballo que puede mejorar Para E2 Y F4 Y después de vuelta Tirar el H Todo en el A3 Se resume a tirar el H Por ejemplo Él te juega C5 Vos Le tiras el H No, no Esperemos un poquito Vamos a jugar C3 Primero Vamos a intentar Mantener el centro Un poquito más cerrado Le voy a jugar caballo De 2 Más que nada Para que esta jugada No me duela Es decir Le voy a poder jugar Dama B3 Tampoco es que uno sienta Devoción Por cambiar la dama Pero no se trata De si yo Soy un macho De la época medieval Que no quiere cambiar la dama O si soy un cagón Que quiere cambiar la dama Se trata de las necesidades De la posición Se trata de lo que yo Realmente tengo que hacer Conforme a lo que está pasando En la posición Que va mucho más allá De mis deseos Y mis intereses Como ser humano Activo de la sociedad Le hemos jugado caballo De 2 A Iván Paroja De Ucrania Y bueno Esta jugada C4 La verdad Haría vomitar A una cabra Realmente Es una jugada Bastante Bastante fea Porque está perdiendo Tensión en el centro Y le voy a jugar E4 ahora Le voy a jugar E4 ahora Más que nada Porque me molestaría Que si yo no lo hago Es decir Si yo no hubiera jugado E4 Tal vez el si me puede jugar F5 Y ya no le puedo hacer E4 tan fácil En cambio Bueno Si lo hago ahora Como vemos Puedo capturar este peón Y el peón de C4 No sé si de albile Porque puede tener este Pero de caballo Parece ser Una oferta gratuita Por tiempo limitado Porque a la siguiente jugada Me la iba a defender Y bueno Ahora Que se yo Le sacamos la dama De ahí Seguiremos Acomodando un poquito Las piezas Después Hay que tener cuidado Que no me meta Un poquito de clave En el siorno Aunque contra dama E6 También tenemos D5 Así que no creo Que lo pueda intentar Contra dama E4 Se la echamos Bueno Si se va acá Seguimos desarrollando Las piezas Tenemos de vuelta Caballo C4 Y un poquito De maniobren Si le voy a meter Le voy a meter Caballo C4 Para ver si le podemos Enchufar este Jaquecito N2 Por supuesto Que estamos interesados En cambiar la dama El tema es que Me sospecho Que me va a jugar El alfil Para la casilla E6 Bueno Entonces vamos a cambiar Otras piezas No pudiendo cambiar La dama Cambiamos otras piezas Y aquí no ha pasado Ni meía Bueno Me enroco largo Yo también Va a tener este Pero no sé Me quedó raro esto Me quedó raro No me gustó Siento que No lo hice Tal vez de la mejor manera posible Y espero Simplemente No ser castigado Me gustaría Capturar acá Y enrocarme largo Entiendo que es peligroso Pero sospecho Que más peligroso Puede ser Quedarme con el rey En el centro Mucho tiempo De 5 Él me come Yo le como No sé No la veo Caballo E5 Me come en A2 Dama A6 Que Caixa me contemple La verdad También le estoy atacando Este peón Quiero jugarle Dama A6 En alfil de F1 Me quedó una cagada total En la posición Con ese Dama E2 Que quise hacer Y bueno Acá estamos Ahora le vamos a jugar Dama A6 Le atacamos este peón Y este alfil Y más que comer nada La verdad Me gustaría jugar alfil C4 Y terminar De desarrollar las piezas Alguna vez Ay que feo Que va a ser este hack Por Dios Porque ese hack Va a ser a la torre entera 40 segundos Para el buen hombre No nos va a quedar Más alternativa Vamos a tener que piratearlo Este hack Va a ser a la torre entera La culpa es absolutamente mía Que no saqué las piezas En toda la partida Les vengo hablando Hace rato De ese alfil En F1 Que me había quedado mal Y bueno Acá estamos Con una torre de menos Trompowski Fajowski Bueno Que tiene acá Dama E4 Hack Y ahí Si le como este peón La verdad es que no puedo comer este peón Y tampoco quiero seguir cambiándole las piezas Le voy a jugar alfil D3 Le voy a jugar alfil D3 Para intentar jugarle caballo por C6 Nuevamente Estoy totalmente aterrorizado Le voy a jugar acá De vuelta ahora Me voy a ir con la dama Para A4 Ay me quieren comer Este peón Me están haciendo Pero mierda Acá D4 Me lo va a comer Esto está horrible Esto está demasiado horrible Para ser Para ser verdad Le voy a jugar la dama por acá Ya sé Le voy a jugar la dama por acá Y si él me come Yo lo como Cambiaremos las piezas Llevaremos la torre para A1 Acá no tiene jaques No tiene Ay tiene un jaque ahí La putísima madre Me están destruyendo Con el peligroso ataque Trompowski No creo que pueda sobrevivir Esta partida Después de dama B3 Bueno Tengo que jugarle C4 Para nada más Y nada menos que no me demate No voy a tener torre B1 Tampoco Me voy a venir por acá Tiene este peón Tengo este Tiene el caballo Tengo al fin C4 Tengo acá Torre B1 Para que no me demate Ay Trece segundos 9 9 ¡Nooo! Bueno, faltó poco, casi se lo robamos Perdimos una, bueno, no pasa nada Vamos a jugar una última partida Imagination, un Lichet Vamos a jugarle caballo C6 Ahora, porque venimos perdiendo un puntito Estuvimos en 2165 Al principio, creo yo No me acuerdo bien, tampoco importa mucho Vamos a intentar aplicarle un suculento castigo A este buen hombre con caballo C6 Dura la partida anterior Me jugó muy bien La verdad, ese enroque largo que hice fue pésimo El planteo de la apertura fue pésimo Y en carne propia lo sentí Sentí no haber estado acostumbrado mucho con Tal vez las ideas que el tipo me planteó Con ese C5 en la apertura Y me ganó, ¿qué se piensan? ¿Que las gano todas? No, me ganó y que se vaya a cagar Bueno, ahora le vamos a jugar E6 Le vamos a intentar jugar un poquito de alfil de 6 Tengo acá alfil por H3 también Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Es decir, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué le hacemos click al videito de ajedrez estelar? Si no es para ver la sangre brotar en las arenas de las 64 casillas Estiman los fieles ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué vengo? ¿A cambiar las piezas? ¿A jugar finalitos? No, 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 no A eso no estamos No estamos para esas cosas Estamos para cosas mayores Estamos para cosas interesantes Antes vos quieres sacar el caballo y atacarme la dama Es tu problema Lo digo separado porque YouTube me censura Bueno, le voy a jugar alfil G4 Acá tal vez y cambiar Él no lo quiso, ¿no? No lo quiso Le voy a tener que jugar alfil G4 Él dice que lo cambia y que después se va a comer el peón de F7 Como si a uno le importara el peón de F7, ¿no? Es decir, alfil me come acá Caballo por F7 Y la torre creo que tampoco se la vamos a defender Bueno, este buen hombre se ha dejado dar un hack acá De los más terroríficos de la serie Speedrun Hasta ahora, la verdad, va a tener que tapar un poquito con el rostro Tengo este acá para capturar También tengo este amenazado Complejo, complejo Bueno, me lo voy a comer este caballo Y ya está, si él me come el alfil también le voy a comer de turra Porque de última él siempre va a seguir clavado por acá Él dice que me come esta turra primero Bueno, acá puedo comer y después jugar un poquito de H No creo que haga falta No hace falta, de hecho, capturar la torre enseguida Vean que a la siguiente jugada la turra va a seguir igual de clavada que está ahora Entonces nosotros nada más le comemos Y ahora un poquito, un poquito de masaje tántrico En un eventual dama G3 Nos acercamos, nos aproximamos E intentamos recuperar los puntos del anterior Que nos sometió en aberrantes prácticas Pero que no pasa nada bueno Acá G6 El tema es que para qué, ¿no? ¿Para qué G6? Para comer de peón Que quede ahí todo trabado No Le vamos a jugar acá y vamos a intentar La exótica torre F6 Pasándole las piezas un poquito por enfrente del rostro Ahora le amenazó un caballo por F3 Que le saca los dos ojos Está la famosa jugada que te saca un ojo Y después se te acaba yo por F3 Que te saca los dos ojos No sé qué va a hacer el buen hombre Dama E3 parece una solución bastante Bastante tensa de tener que ser tomada, ¿no? Por lo menos caballo por F3 Ya que ya estaría ganando Pero bueno, vamos a ver Veremos Veremos cómo quiere afrontar el rival Sus dificultades Su estrés en la vida, ¿no es cierto? En la posición Es decir, yo en el lugar del rival Creo que me encontraría estresado Bien, él ha comido en D4 inmediatamente Y cuando yo le coma, ¿qué va a jugar? Alfil por hack A ver si me lo como y me da este hack en D4 No Dice que quiere forzarme a cambiar las piezas de una vez Y bueno, se digna a jugar un final Que realmente no tiene ninguna chance Es decir, es una calidad de menos El rey que no pasa El que no tiene contrajuego por ningún lado Yo que le pongo los peones en negra Para que no me pueda hacer absolutamente nada Le vamos a dar a este hack Y cuando se vaya de rey Vamos a jugar de rey E5 Que ya le estamos haciendo el pre-move Porque sospecho Que rey G4 es tal vez una opción Que él va a querer tomar Por lo menos para que yo no le juegue F5 No tenía F5 por rey por Bueno, entonces él juega eso Ahora movemos un poquito de torre Un poquito de cintura Y como pueden ver Estamos más contentos que en la partida anterior Que sufrimos prácticas realmente aberrantes Le vamos a entregar el peón de G5 Para poder dar este jaquecito No sé si estuvo del todo bien Pero parece realmente algo práctico Bueno, vamos a darle este Jaeger Para que se tenga que ir un poquito para atrás Ahora el rey que viene por acá Espero no colgarme nada El rey que viene por acá Y si el peón avanza Vamos a tener este jaque en H4 Y nos vamos a comer el de H7 48 segundos contra 20 Esta partida está finiquitada Ahora me voy a comer este peor Ahora me voy a comer este peor Este que torre fue uno antes Pero me gustó de ese lado Bueno, ha querido una revancha al rival Vamos a intentar la última Trompowski de la noche Y como no se pudo Le jugamos al Fir G5 igual Y bueno, que pase lo que Dios quiera Ahora no sé qué hacer Caballos E3 existirá en este momento Para intentar ecuatrear Yo quiero ecuatrear con música y alcohol Me gustaría ecuatrear acá Y si él me come yo Desinquear Ecuatrear y desinquear Ahí vamos Ahora cuando el caballo se va F por E4 Parece que le estaría amenazándose al Fir Ahora le desarrollo un poquito al caballo Si él me come yo le como Qué feo que está quedando acá El buen hombre diera la impresión Es una sensación que yo tengo Que él tal vez Bueno, por ahí está un poquito débil de Blancas A lo mejor el rival Descubre una de las variantes más magníficas De la historia del ajedrez Y se salva No creo que vaya a ser el caso Le vamos a dar otro jaquecito Otro jaquecito Si él me tapa yo le como Y vamos a tener ahí varias figuras de mate Bueno, se cuelga la dama en D7 Estoy jugando contra una persona Que está en un total y absoluto estado de shock Le vamos a dar otro jaque por acá Espero que no siga jugando esta partida Mucho tiempo más De una u otra forma ¿Será la última? Creo yo Creo yo que sí Me voy a enrocar corto Le voy a jugar al fil por jaque Dama por Game Casi over Casi Es la palabra clave de la oración Bueno, acá estamos Hemos quedado en 2176 Finalmente ganamos tres partidas Perdimos una Que casi nos afanamos Pero que no se pudo Y más adelante Al próximo video Pasaremos los 2200 Que todavía nos faltan 24 puntos Seguiremos en el próximo Les agradezco a todos Por haber llegado hasta acá Les envío un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Au reino de la która Uho Au reino de la la para Bitcoin